Bueno, hoy día vamos a invitar a este programa a quien encarna el papel de Pia Correa en el sketch que tenemos todos los sábados que se llama La Familia Eguigure. Vamos a recibir con un gran aplauso a Coca Huacini. Hola. ¿Cómo estás, asiento? Bueno, Coca no solamente hace el papel de los eguiguren, trabaja en las teleseries, ustedes la conocen, estudió en la Escuela de Teatro en la Universidad de Chile en 1975. Se inició profesionalmente en una adaptación de la obra La Fiderecilla Domada. Está casada con el actor Gonzalo Robles y un hijo de tres años y medio. A lo mejor mucha gente no sabe que tú eres casada con Gonzalo Robles. Seguramente. Y no sabrán que Gonzalo Robles era el dígamo de la teleserie esa. ¿Cómo se llamaba? La Madrastra. No, 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 no. Ahí no había dígamo. No, no había dígamo. La señora. La señora. ¿Qué dirá la señora o el marido cuando de pronto ve un beso? Porque uno ve unos besos así que con el labio para abajo. Entonces uno dirá, ¿será necesario eso? Claro. Podría llegarse a preguntar uno si será necesario. Sí. Pero en realidad cuando... A mí me ha tocado por lo menos ver a Gonzalo. Incluso me ha tocado explicarle a mi hijo. Sí. Cuando en una escena una vez a Gonzalo le tocaba darse un beso con la Sonia de Vivero. Ya. Entonces yo estaba sentada con mi hijo y él empezó a ver esto y empezó a ser puchero. ¿No le gustaba la Sonia de Vivero? No sé. De repente entonces terminó llorando a mares. Entonces yo tuve que explicarle a él que ese era el trabajo de su papá. Y que era... Igual que cuando su papá jugaba con él, cuando juega a la lucha o cuando juega, qué sé yo, a distintos juegos. En ese momento él iba a trabajar y tenía que jugar. ¿Cuántas mamás tendrán que explicar lo mismo de los papás que no trabajan en teleseries? Eso no tiene explicaciones. No tiene explicaciones. Y tu papá está jugando al juego de la lucha. Por eso no llegó anoche. ¿Cómo nacen estos personajes? ¿Cómo nació todo este asunto? ¿Cómo ustedes estudiaron los personajes? Mira, los Ejiguren en realidad nacieron como de un día para otro. Ya. Ellos nacieron a raíz de los Valverde. Porque Jorge Valverde necesitaba un jefe. Donde ellos iban a ir a comer un día a su casa. Entonces, lógicamente, el jefe tenía que tener una señora. Ya. Entonces, como de un día para otro, nacieron. Y así también, así de rápido, digamos, nosotros tuvimos que pensar en estos personajes. Ahora, con el tiempo, uno le va dando vida a sus personajes. Con el tiempo... Pero habrán visto a alguien así. O sea, habrán inspirado en alguien. Lo que pasa es que ni el Pompi, ni la Pía Correa son una sola persona. Ya. Ellos son muchas personas. Por ejemplo, la Pía Correa son muchas mujeres. Uno recurre en teatro, qué sé yo, por ejemplo, a una cosa que se llama la memoria emotiva. ¿Qué es eso? Eso es pedir prestado. Yo le pido prestado a alguna amiga o a alguna persona que yo conozco algún detalle. que anda siempre con la memoria emotiva, en vez de como 500 mil pesos, 500 mil pesos de memoria emotiva. Aprovecho.